José Pedro de Regibus, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tema de actualidad son las tecnologías de la información, nada sin tecnología de la información, y la educación no queda afuera. Y Movistar hace años que viene con plataformas de información, de tecnologías del conocimiento, intentando educar. ¿Cómo es eso? Bien, no solo intentamos, sino que estamos logrando y apoyando mucho la educación. Nosotros en Fundación, que es la parte de la empresa que justamente se dedica a los temas sociales, este año, por ejemplo, vamos a capacitar a más de 10.000 niños, niñas y adolescentes, a más de 5.000 docentes, en programación, en robótica, en el uso de la tecnología en el aula, porque creemos que eso es fundamental, digamos, la educación digital para los niños y los jóvenes es fundamental a los efectos de, bueno, de que puedan abordar no solo el hoy, sino prepararlos para el mañana. El niño, al adolescente, es muy intuitivo. ¿A veces ellos nos educan a nosotros en esto? Muchas veces sí, muchas veces sí. Y bueno, y hay otro gran desafío que es educar a los adultos mayores. En ese sentido también estamos trabajando con adultos mayores a los efectos de que tengan esa inclusión digital. Hoy existen muy buenos programas en el país, como por ejemplo el Plan Ibirapitá. Y bueno, lo que hacemos es también apoyar a esos adultos mayores para que les saquen provecho a la tecnología. ¿Cuesta más incluirlos o es un mito? Cuesta un poco, pero lo hacen con mucho gusto. Y lo que realmente es muy agradable es ver la satisfacción que sienten ellos cuando logran ver que pueden manejar esas herramientas que antes las miraban de lejos o le tenían que pedir a algún nieto. Realmente la satisfacción de ver que la usan, que se pueden comunicar entre ellos, con las familias, con quienes están en el exterior, conseguir noticias. Realmente es muy lindo. Por último, la fotografía de nuestra realidad es que vemos a cada persona con un smartphone. Ustedes que están trabajando con los pies en esa tierra hace muchísimo tiempo. ¿Es tal cual o todavía falta llegarle, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes? Cada vez, digamos, el smartphone forma parte de nosotros mismos y van evolucionando. Felizmente Uruguay está siempre al top en materia de telecomunicaciones. Las empresas que estamos en Uruguay siempre tenemos lo último en tecnología. Por lo cual, seguiremos avanzando. Cada vez la penetración de smartphones es mayor. Y ya, más que un smartphone, es un smart todo. Digamos, la existencia de aplicaciones es permanente. Alcanza con solo, no sé, escuchar la radio, mirar la televisión. Todo es una app, mira en la web, haga tal cosa. Pero siempre en base a la tecnología. O sea, la tecnología ya no es decir, la tecnología es mañana, sino que la tecnología es hoy. José Pérez de Regibus, muy amable como siempre. Muchísimas gracias. A ustedes.